Esta es mi tierra Actopan, vengan a visitarla. Esta es la voz legendaria de Shaddi, el anciano a quien los antiguos otomíes Oñañú le atribuyen la paternidad de la antigua Actopan. Actopan es una ciudad moderna, una ciudad que vive básicamente de tres aspectos. De la agricultura en primer término, ya que del municipio de Actopan se lleva a la Ciudad de México una gran cantidad de la alfalfa que se consigue en la Ciudad de México. También otros productos de la agricultura como son el maíz, el frijol, el chile, el jitomate y desde luego dos productos que no podíamos dejar de mencionar y que son de alguna manera la característica de la región. Me refiero al nopal y al maguey, pero también podíamos mencionar dos aspectos también importantes como son el comercio, la barbacoa, en donde se ubica en este aspecto. ¡Gracias! 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 Amigo, sea bienvenido a este programa de la serie Imagen de Hidalgo. El programa que conjuga el pasado y el presente, todo inmerso en un escenario de bellezas, magia y maravillas naturales. Actopan, enclavado en el Valle del Mezquital, ventana hacia este lado de la región hidalguense. Y que muestra sus raíces fundidas en el colorido de los nopales y magueyes, sus edificaciones, sus hombres notables, sus leyendas y el buen sabor a barbacoa. ¡Acompáñenos! Al hablar de historia prehispánica y querer ubicar en determinado periodo un hecho, surgen por lo general opiniones distintas. Precisamente en este caso nos podemos encontrar si queremos definir el año de la llegada de los toltecas al Valle del Mezquital. Pero para no entrar en estos desacuerdos, ubicaremos la fecha en el siglo séptimo. Los toltecas, durante su reinado, exploraron muchas regiones, estableciéndose con influencia definitiva. Como en el caso de los otomíes, habitantes del valle, a quienes conquistaron. Un periodo largo de dominio. Un gran imperio que no fue cultura naciente de un día, sino una larga y constante lucha a la que lograron sobreponerse y hacerse presentes, no sólo en el municipio de Actopan, sino en muchos más. Pero como muestra del dominio tolteca, los habitantes otomíes en el municipio del Arenal, localizado al sur de Actopan, encontraron en el año 1910 el busto de un ídolo llamado Xochipilli. Según la opinión de los arqueólogos, con este hallazgo se corrobora la presencia de los toltecas en el área otomí. Tiempo después, hacia el año 1120, los chichimecas entraron en el Valle del Mezquital y los otomíes olvidaron poco a poco las enseñanzas de la civilización tolteca. Una de las condiciones en épocas antiguas para que una población se asentara en determinado territorio era sin duda alguna la presencia de ríos cercanos para asegurar de esta forma la fertilidad de la tierra. En el caso de los toltecas, este hecho no cambió. Su habilidad para descubrir una tierra fértil los hizo asentarse en las márgenes del río Rincón, un lugar al que llamaron Tetitlán. Esto fue el primer acercamiento hacia Actopan, que estaba ubicado hacia el poniente, aunque cuando ellos llegaron le pusieron por nombre Atokpan. Atokpan o Actopan, es una palabra de origen náhuatl, que deriva de la raíz Atok, que significa tierra húmeda, gruesa y fértil, y del sufijo Pan, que significa lugar. Así pues, Actopan es el lugar de la tierra gruesa y fértil. Y dentro de este significado se encuentran las 23 comunidades y la cabecera municipal que conforman el territorio de Actopan. Algunas de estas comunidades son Y precisamente, hablando de esta comunidad, es importante mencionar sus artesanías. En este lugar, que por cierto, es el pueblo con mayor número de habitantes, se elaboran servilletas de lana y prendas de vestir hermosamente confeccionadas. Un pueblo de artesanos que viven de esta labor, que podemos admirar y adquirir en los tianguis y en la Feria Anual.